La desesperada decisión de que la violencia en este país cese. Lo que ha ocurrido aquí el viernes pasado ha dejado una profunda huella en el pueblo francés. Mientras tanto, el gobierno de este país continúa una búsqueda incesante por las personas responsables de este ataque terrorista. Vamos directamente con lo último. Katia López Odoián está precisamente en la Plaza de la República con lo último. Katia, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas noches, José. Así es, nos encontramos en la Plaza de la República de París, donde miles de personas se han reunido esta noche. Francia ha lanzado una segunda ronda de atentados en contra del Estado Islámico en Siria. Todo esto mientras se da una búsqueda internacional para encontrar al terrorista que organizó los ataques. Un operativo sin precedentes en Francia y Bélgica provoca más arrestos y más tensión, pero aún falta detener a las cabecillas. El ministro del Interior, Bernard Kassenouf, dijo que la policía llevó a cabo más de 160 redadas a lo largo del país, arrestando al menos 23 personas. En los operativos también confiscaron armamento, incluyendo un lanzacohetes. Y es que Francia cuenta con una lista de unas 10.000 personas con posibles ideales extremistas. Las autoridades creen que Abdel-Yamid Aboud, de 27 años, ayudó a organizar los ataques. Es de origen belga, pero aparece en Siria, en varios videos difundidos por el Estado Islámico. Miles de policías y militares están desplazados dentro y fuera de Francia para buscar a este hombre. Salah Ablesam proviene de Bruselas y se cree que participó directamente en los atentados del viernes, donde al menos murieron 129 personas. A tres días de los ataques, la ciudad de París intenta seguir adelante. Esta noche, la Torre Eiffel luce con los colores de la bandera, pero a pesar de este símbolo de unidad, el temor aún se siente, sobre todo bajo la amenaza de más ataques. Los familiares de uno de los terroristas habló ante las cámaras. Dijo que su familia está muy conmovida con lo sucedido y que nunca pensaron que uno de sus hermanos podría estar vinculado a estos ataques. Francia se ha declarado en guerra. Ahora sus aliados unen esfuerzos para encontrar a los terroristas y sus colaboradores. Bueno, y de regreso aquí en vivo, cabe mencionar también que al estar bajo un estado de emergencia aquí en Francia, se le da la luz verde a policías a llevar a cabo redadas y también arrestos sin orden de aprehensión. Estos sí sospechan alguna actividad ligada al terrorismo. Hola, queridos internautas de YouTube. ¿Te gustó el noticiero? Suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes estar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!